Sur de la ciudad de Puebla, una localidad también sufrió mucho por una tormenta que, de acuerdo con testimonios de vecinos, es la misma intensa, la más intensa, en años. La lluvia golpeó con fuerza a San Andrés Azumiatla. Las precipitaciones de la tarde-noche de este lunes tomó por sorpresa a los habitantes de esta junta auxiliar. El acceso principal se mantuvo cerrado por varias horas luego de que el puente Tepecaltec quedara negado. Así lo informó Protección Civil Municipal, por lo que las filas de autos eran de más de dos kilómetros. A decir de los vecinos, el nivel del agua en esta pequeña barranca es mínimo. Sin embargo, con la lluvia de la tarde-noche de ayer, logró por desbordarse esta barranca, arrastrando todo a su paso, desde maleza hasta basura e incluso cubrir el puente que da acceso a esta comunidad. Dentro de la comunidad, el agua también provocó daños, principalmente en vialidades y caminos. Los pobladores aseguran que no había llovido así en varios años. Estuvo bien feo el agua, hasta las casas se metieron. Aquí estos de grenaje se levantó, lo levantó, se metió harto piedra, harto agua y ahora vio cómo está el camino. Hubo quienes tuvieron afectaciones en sus viviendas, ya que el agua con lodo entró hasta el último rincón. Se metió el agua todo esto y nunca ahora sí que se había metido. Fueron daños que sí tuvimos que estar sacando muebles y todo. En total se tiene el registro de 20 viviendas donde el agua ingresó, afectando muebles principalmente, 20 calles con escombro, tres caminos dañados y la muerte de dos animales de traspatio. Los vecinos nos comentan que tiene años que no pasaba esto. Saldo blanco. Saldo blanco, saldo blanco, sí. Nomás son afectaciones en calles, en balastro, en la carretera. Durante la mañana de este martes los vecinos se dedicaron a la limpieza de casas, calles y caminos, en espera de que la lluvia no los sorprenda nuevamente. Oscar Lozano, Azteca Noticias.